¡Un saludo para los pregoneros! 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 El juez no quiso meternos a la cárcel. Es evidente, pues, que hay un exceso en este gobierno. Híjole, ¿qué contestas a esto, diputado Temístocles Villar? Pues me sorprende mucho lo que dice, porque ni René Bejarano ni Dolores Padier no han acusado a Sandra Cuevas. Son dos mandos policíacos con muchísima honorabilidad, que han trabajado de manera institucional. Y la verdad es que me sorprende que Sandra... Perdón, no te he interrumpido, Kenia. Y la verdad es que en ningún momento se ha requerido conocer la carpeta de investigación. Cualquier ciudadano sabe quién es Sandra Cuevas. Tiene acusaciones de violencia en muchos otros momentos. Hay videos que demuestran que ha golpeado personas, que las ha insultado. La corrupción es la forma en la que ella se ha conducido. Me extraña que Kenia diga que hay personajes corruptos que están en contra de Sandra Cuevas. Sandra Cuevas es un personaje corrupto. Eso está a la vista. Ella misma es confesa de haber aventado billetes con pelotas desde el balcón de la alcaldía a personas que fueron acarreadas para desincentivar una protesta vecinal por el mal manejo que ha tenido su gobierno. Quiero decirle yo a Kenia que a mí me parece que hay gente en su partido que está haciendo una buena labor. No se enganchen con Sandra Cuevas. Sandra Cuevas no representa a su partido como tampoco representa a la ciudadanía. El triunfo de Sandra Cuevas nadie... ¿Qué contestas, Sandra Cuevas? Tómala. Fíjense, se pone bueno, ¿eh? A ver, es muy claro. Este litigio tiene dos caras. Vejarano y Dolores Padierna y Sandra Cuevas. Y evidentemente la jefa de gobierno está apoyando a Vejarano y a Dolores Padierna. Y qué lamentable porque las mujeres hemos pasado por muchísimas etapas para llegar a la toma de decisiones. Fíjense nada más. A Sandra Cuevas uno de los argumentos es que le robó un radio a uno de los policías, que por cierto, nada honorable, te lo digo con todo respeto, es increíble. Ahora se sabe que uno de los policías que acusan a la alcaldesa de haberle robado uno de sus radios tiene deudas, convenciones alimenticias, tiene problemas de derechos humanos en las propias instituciones protectoras de derechos humanos. Evidentemente los usaron. ¿Los usaron para qué? Para quitarle a Sandra Cuevas la alcaldía. Y eso me parece muy lamentable. Y aquí es una jueza, mujer, una jefa de gobierno, mujer, queriendo quitarle el espacio de decisión a una alcaldesa que ganó en la subida. Bien. Temístocles, por favor. Pues es muy fácil argumentar que se trata de violencia política en razón de género. No es así. La propia Kenia reconoce que ha sido una jueza. La fiscalía está encabezada por una mujer. Y la jefa de gobierno no tiene que ver absolutamente nada con este asunto. Yo creo que el PAN está muy preocupado porque en la alcaldía Cuauhtémoc hay una decepción absoluta de la gente que votó por el frente opositor porque a tan solo cinco meses de haber llegado la alcaldía está en el abandono total. Fue como nunca. Hay problemas en los servicios urbanos. El tema del presupuesto participativo que es elegido por la gente ha sido violado completamente. Los proyectos del presupuesto participativo no han sido ejecutados cabalmente. Y la realidad también es que en la alcaldía Cuauhtémoc se han violado los derechos políticos de diputadas de su propio partido, del PAN, de una diputada del PRI. Los dos partidos postularon a Sandra Cuevas. Y tampoco permite que la ciudadanía se reúna en los espacios públicos. Hay una línea muy clara de las violaciones de Sandra Cuevas a los derechos de las personas. No extraña que en este caso esté violando los derechos de personas policías. También lo hizo con los trabajadores de base al despojarlos del campamento 24 horas desde donde atienden todos los servicios urbanos. Lo mismo hizo con los trabajadores de Númina 8. Gracias, diputado. Déjenme ir a una pausa y seguimos. Porque fíjense ustedes que ahorita, bueno, particular que discutíamos antes de este bloque, hay muchos otros escándalos de ilegalidades en contra, digamos, cometidas, digamos, por Sandra Cuevas. Tiene acusaciones de nepotismo, financiamiento a grupos de choque, hostigamiento a opositores y vecinos, uso de recursos públicos para promoción de su imagen personal. Vimos, por ejemplo, esa revista en la cual se gastó, creo que, no sé si 400, no me acuerdo de la cifra, pero, digamos, claramente, algo que no se puede hacer, que es usar recursos públicos para promoción personal. Uso de placas alteradas. Llegó a una reunión oficial con las placas alteradas. Ha reducido el presupuesto de programas sociales, cosa que es contrario a la Constitución, porque los programas sociales deben ser progresivos. Y, bueno, por no mencionar estas cosas como que no les gustan los pobres o estas cosas como aventar dinero en pelotas desde Palacio de Gobierno, que quizás no sean claramente ilegalidades, pero que también ponen en duda su ética y su actitud política. Pero, desde el PAN, senadora Kenia López-Rabadán, ¿no les preocupa meter las manos por una alcaldesa que parece como bastante impresentable, digamos? ¿No sería mejor reconocer el error de esa candidatura y rectificar rumbo a 2024? Porque quizás también algo de la reputación de ustedes mismos también está en juego aquí. A ver, claramente hay una discusión en la Ciudad de México sobre los gobiernos que se han tenido y los que se van a tener. Morena y sus aliados han perdido la mayoría de las alcaldías en esta última elección y van a perder la Ciudad de México en 2024. Y bajo esa premisa es que hay una violencia sistemática en contra de los alcaldes de oposición. Es claro que a López Obrador no le gustó perder la mayoría de las alcaldías. Es claro que la jefa de gobierno, por supuesto, está preocupadísima porque va a perder la Ciudad de México. Cuando a mí me hacen una lista, digamos, de las cosas que probablemente hayan sucedido en la Proctemoc, yo lo primero que pregunto es, ¿dónde están las casas de Bartlett? ¿Y por qué sigue siendo un servidor público? ¿Y por qué no dice nada sobre eso? ¿En dónde están los sobres amarillos llenos de dinero de los hermanos de López Obrador? ¿Y por qué no hay una investigación seria sobre eso? El tema de cuándo es que aquí están en contra de la oposición en la Ciudad de México. Entonces, senadora, tu impresión es que el Poder Judicial de la Ciudad de México está sometido a Claudia Sheinbaum y está siendo utilizado para apartar a una opositora. Clarísimo, totalmente clarísimo. ¿Qué piensas de esto, Temístocles Villanueva? Bueno, Hernán, a mí me parece muy claro que el Poder Judicial de la Ciudad de México ha respetado la presunción de inocencia, ha respetado también el debido proceso. Es un caso muy claro de una persona que está llevando en libertad su defensa, pero que ha decidido que su defensa es política, no es jurídica, porque no tiene los elementos para defenderse jurídicamente. Y la realidad es que también los hechos están a la vista. Tú ya enlistabas el historial de Sandra Cuevas. Solo lleva cinco meses y cada mes ha habido por lo menos tres escándalos. Yo los he señalado desde tribuna en el Congreso de la Ciudad y la realidad es que he sido muy institucional, muy respetuoso desde los primeros días que ella tomó protesta. Y me llama la atención que la alcaldesa Sandra Cuevas nunca ha buscado establecer una reunión formal con diputadas y diputados. Cuando tuvo que defender el techo presupuestal de la alcaldía Cuauhtémoc, se refirió a nosotros como ignorantes cuando no había ningún ataque en su contra. Únicamente estábamos sentados escuchando su proyecto. No tuvo la capacidad de presentar un presupuesto para la alcaldía de manera clara. Eso es Sandra Cuevas, la improvisación total. Ya, bueno, la improvisación total no es un delito, pues, ¿no? Pero puede ser incompetencia política, etc. Pero, ándele, pues. Les digo, y como bien lo dijo el diputado de Morena, simplemente no tiene forma de poder, ahora sí que defenderse jurídicamente, sino lo están haciendo políticamente a través de toda la oposición, a través de salir a decir que se trata de una persecución política y atacar a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Así es como se le ha gastado a pesar y como lo están aquí refiriendo, cinco meses, cinco meses. Y no ha hecho absolutamente nada más que estar escándalo tras escándalo tras escándalo. ¿Para eso querían tener la alcaldía de Cuauhtémoc? Pues ya lo vieron ustedes. Y todavía la senadora, que ya acostumbrada siempre a hacer circo, maroma y teatro, se presta a seguir con esta farsa. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día. Servidor y amigo Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.